¿Cuáles son las 9 y media de la mañana? Pero el dolor está y más que nada la impotencia de no saber qué es lo que realmente pasó. Porque estamos con el tema de Kielmas todos los días y cada vez que viene el aniversario es como que sale a relucir algo. Pero el único que tiene la llave de esto para mí es él. Yo no sé si él estuvo solo o acompañado. Hay muchas dudas. En el caso de las chicas, las chicas obedecieron. Las chicas obedecieron y lamentablemente hubo una circunstancia en que desató esta situación, es lo que creemos. Porque la primera que matan es a Paula. Yo creo que a Emilia se les tiene que haber vuelto loca y para Emilia la ejecutaron directamente. Emilia evidentemente arrodillada le pegaron un tiro en la cabeza. Pero lo más feo de todo esto, que la que pasó la situación terrible al lado del asesino fue Verónica, porque Verónica estuvo mucho más tiempo con él. Siguen las dudas y cada día después del triple crimen hubo muchísimos más y lamentablemente todo en la ciudad de Cipolletti. La ciudad de Cipolletti no es la ciudad que realmente eligió para vivir. Yo la sigo queriendo porque es una ciudad que la amo, pero lamentablemente sucedieron todas estas cosas. Y lo lamentable es que hoy, en el 2015, tenemos que hablar de las mismas falencias en un lado como en el otro, en la provincia de Río Negro, provincia de Neuquén. Las investigaciones son malas, son pésimas. Bueno, en el marco de todo esto va a haber actividades de pedido de justicia, con la bandera de justicia, el fin de semana. Sí, la marcha en realidad la organiza la familia Villar. Ellos hace mucho tiempo que organizan los actos de manera individual. Obviamente que estamos totalmente de acuerdo, nadie se opone ante esta situación, nada más que Ulises, como no está en la zona, directamente nunca más hizo nada. La última vez que apareció fue en el desfile de Cipolletti, pero fue por un pedido expreso de la Comisión Ante Impunidad de Cipolletti, porque como él fue presidente durante muchos años, entonces por la única razón que fue. Pero sí, la familia Villar van a hacer la marcha por el reclamo del triple crimen, pero además por los otros crímenes de Cipolletti.